Hay que vencer al ego, al orgullo y al remolio Somos más que una película Yo te acepto tanto a ver esto que es saber ser amor Nuestra historia vive un final y haga justicia Ay, ¿pero qué le costaba poner en su face? ¿En una relación? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lucha! ¡Échale ganitas! ¡Échale ganitas! ¡Échale ganitas!